Hola, muy buenas noches. Iniciamos ya una nueva edición de Los Palacios Hoy. Estamos a viernes 16 de enero. Comenzamos con nuestro repaso diario por la actualidad local. A continuación les avanzamos las noticias más destacadas. La Delegación de Asuntos Sociales celebra la Comisión de Control de la séptima edición del PU, el Plan Extraordinario de Urgencia Municipal, junto con portavoces de los distintos grupos políticos con representación en el Ayuntamiento. La reforma integral que viene desarrollando el Ayuntamiento Palacios en la calle Jesús del Gran Poder se encuentra en estos días inmersa en la instalación de nuevas infraestructuras para la red de aguas. Presentado ayer en el Casa Blanca el número 4 de la revista del Soberao en su segunda época. Jornada complicada para el Mosqueo y los Palacios que se enfrentan a equipos muy bien clasificados, Tomares y Salteras respectivamente. En cambio, la Liara visita al Guillén a penúltimo. El Maribáñez jugará mañana en Pinzón. La Delegación de Asuntos Sociales ha celebrado esta mañana la reunión de la Comisión de Control de la séptima edición del PU, el Plan Extraordinario de Urgencia Municipal, que concluyó el pasado mes de diciembre y que permitió en el segundo semestre del año más de 220 contrataciones. A dicha comisión también han acudido portavoces del Partido Popular y del Partido Socialista de nuestra localidad. La Delegada Municipal de Asuntos Sociales, Carmen María Molina, se reunía esta mañana con la concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento Palaciego, María José Cangarguelles, y con el portavoz municipal del Partido Socialista, Joaquín Bornes, para celebrar la Comisión de Control de la última edición del PU, que finalizó el pasado mes de diciembre. Junto a las técnicas de asuntos sociales encargadas de este plan, la Delegada ha dado cuenta del listado de personas que presentaron solicitud para participar en el Programa Extraordinario de Urgencia Municipal, así como de los expedientes e informes de las que finalmente fueron contratadas. En esta séptima edición se han podido hacer 223 contrataciones, de las cuales se ha hecho una filtración en función de la necesidad de las familias y de los ingresos económicos por parte de la técnico responsable del programa, que proponía a dichas personas, derivadas de las atenciones de las diferentes trabajadoras sociales de los servicios sociales comunitarios, de un total de 644 solicitudes que se registraron en la séptima edición. La Delegada explicaba que entre las solicitudes presentadas se dio prioridad a la cuantía de los ingresos de cada persona como representante de una unidad familiar, teniendo en cuenta sobre todo aquellas cuyos ingresos oscilaban entre los cero euros y los 426. También recordó que el PEUN es un programa que llega de la Diputación Provincial de Sevilla y que cuenta con una aportación municipal. En el caso de la séptima edición, el presupuesto total ascendía a unos 221.000 euros, de los que en torno a 36.000 corresponden al Ayuntamiento Palaciego. Durante el año 2014, Los Palacios ha contado con dos ediciones de este programa de urgencia municipal, uno que se ha desarrollado de enero a junio y otro de junio a diciembre. Ambas iniciativas han permitido un total de 450 contrataciones en la localidad. Según comentaba la delegada de Asuntos Sociales, se espera que a lo largo de este mes de enero o principios de febrero, se conozca si Los Palacios podrá poner en marcha una nueva edición del PEUN. Por otro lado, nos explicaba qué tipo de trabajos se han realizado a través de las contrataciones de este programa. Han sido todos los servicios que necesita el Ayuntamiento, desde peones de mantenimiento, peones de jardinería y peones de albañilería, un largo etcétera de profesiones en las que estas personas que tenían una necesidad también han hecho que la necesidad del Ayuntamiento se vea beneficiada con estas contrataciones porque han podido desarrollar sus funciones en beneficio de los servicios públicos de la localidad. La delegada recordaba que el PEUN no solo permite la contratación de personas con ingresos muy bajos, sino que también, gracias a estos meses de trabajo, se les facilita el acceso a otro tipo de prestaciones. El PEUN es un programa muy social en el que hay que tener muy en cuenta las peculiaridades de la familia, no tanto el tiempo desempleado que también, pero sobre todo los ingresos económicos y que esa contratación le pueda dar lugar luego a tener derecho a una prestación económica fundamentalmente, que son además las personas con ese perfil las que priorizamos en este programa. Normalmente, si hay personas que necesitan un mes, 30 días, 20, 10, 15 para tener derecho a una prestación, son las que prioritariamente se incluyen en el programa porque con eso nos garantizamos que pueda tener derecho a hasta 21 meses de ayuda familiar o a cobrar un desempleo y luego a esa ayuda familiar y, por tanto, a tener unos ingresos mínimos mensuales que hagan que pueda subsistir esa familia y no tener que necesitar de los recursos de servicios sociales para, a su vez, esos recursos poder destinarlos a otras familias que, por desgracia, no tenga oportunidad porque haya agotado todas las prestaciones. La reforma integral que viene desarrollando el Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca en la calle Jesús del Gran Poder continúa a buen ritmo. Como concretamente, en estos días se está llevando a cabo la instalación de las nuevas infraestructuras destinadas a la mejora de los servicios que ofrece la red de aguas. En una actuación conjunta entre el Huesna y el Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca se está procediendo en estos días a la instalación del tramo de tubería de hierro fundido de 400 milímetros que va desde la calle Cervantes hasta la calle Arenal, dentro de las obras de reforma integral de la calle Jesús del Gran Poder correspondientes a uno de los proyectos incluidos en el Plan Supera. Se trata de una de las más importantes arterias de la Red General de Agua Potable que transcurren por el núcleo urbano de los Palacios y Villafranca, en la que esta nueva tubería sustituye a la actualmente existente, que al encontrarse en un avanzado estado de deterioro debido a su antigüedad, hacía imprescindible su cambio. La instalación de esta tubería es una tarea delicada y laboriosa que hace aún más compleja una obra que ya de por sí es de gran envergadura y que viene a confirmar, junto al resto de trabajos de infraestructuras, el alto coste de este proyecto del Plan Supera, el de mayor inversión de los cinco que actualmente se ejecutan en nuestro pueblo, con 246.000 euros a cargo del citado plan. En la próxima semana se habrá terminado la colocación de esta renovada red de agua, después se continuará con la instalación del alcantarillado en el primer tramo de la calle, desde Real a Arenal, iniciándose a continuación la fase de bordillos y acerados en el segundo tramo de la calle Jesús del Gran Poder, entre Arenal hasta Cervantes, con lo que se estarían cumpliendo los plazos de ejecución previstos. Recordemos que la semana pasada el Ayuntamiento procedió a la demolición de la fuente de la plaza de Andalucía, que se encontraba en muy mal estado. En esta semana se han llevado a cabo trabajos de mejora y adecentamiento de dicha zona para colocar un conjunto de juegos infantiles, trabajos que se han desarrollado durante la jornada de hoy. La colocación de estos juegos infantiles es la culminación de una de las actuaciones que ha venido desarrollando la Delegación de Servicios Municipales del Ayuntamiento Palaciego a través del Plan de Choque Municipal. Ya la pasada semana se procedió, recordemos, a la demolición de la fuente ubicada en la zona anexa a la plaza de Andalucía, una instalación que se encontraba en muy mal estado y que fue retirada para crear un nuevo lugar de recreo y esparcimiento, fundamentalmente dirigido a los niños, ya que la fuente, tal y como se ha indicado anteriormente, ha sido sustituida por un conjunto de juegos infantiles con cargo al Plan Supera. Recordar que las palmeras que se levantaban frente a la fuente tuvieron que ser retiradas al ser afectadas sin remedio por el picudo rojo. Sin embargo, estos huecos volverán a ser ocupados con la plantación de otro tipo de arboleda. En definitiva, con la colocación de estos aparatos infantiles, el Ayuntamiento pretende que este sea un espacio que quede con una imagen totalmente nueva y que tenga por objeto que los niños y niñas de la zona puedan disponer de un lugar de entretenimiento y juego. Hablamos ahora de cultura. El número 4 de la revista El Soberao en su segunda época fue presentado ayer en el Casablanca, en plena Laguna del Mantillo. Allí se dieron cita a un nutrido grupo de personas representativas de la vida social, política y cultural de los palacios. La portada de este número cabe destacar es obra de Beatriz Gómez. El Casablanca fue el escenario elegido para la presentación del número 4 de la revista cultural El Soberao en su segunda época. Personas representativas de la vida social, política y cultural de los palacios y Villafranca, así como vecinos en general, acudieron a la cita para pasar un rato agradable y echar un primer vistazo a los temas recogidos en este cuarto número que, al igual que los anteriores, ha contado con un nutrido número de colaboradores, más de una veintena. Como es habitual, El Soberao recoge numerosos artículos de temática variada, entre ellos uno que recuerda la figura del poeta Manuel de Fora, otro sobre música de Paco Benítez o una entrevista a Braulio Vázquez, historiador del Archivo de Indias de Sevilla. Tampoco faltan en este número las poesías y los escritos de diversa índole, como el manuscrito de Juan José Tellez, escritor y guionista de programas de televisión y presidente del Círculo de las Buenas Letras de Andalucía. Como plato fuerte, el reportaje más amplio que recoge El Soberao en cada número se centra en esta edición, en la puesta en valor y dignificación de la colección de Juan Bejines, El Santito. Aparte de todo este nutrido contenido, el número 4 de la revista El Soberao será recordado por la publicación de un inédito manuscrito literario de Juan Ramón Jiménez, un documento que se publica por primera vez y que forma parte de los fondos artísticos del Premio Nobel. La revista, según ha explicado Álvaro Benavides, miembro del equipo de coordinación, ha conseguido este escrito gracias a las gestiones que ha realizado uno de los colaboradores, el escritor palaciego Manuel Bernal. En el acto de presentación, Victoriano Rosal agradeció el trabajo de los colaboradores porque, entre todos, aseguró, han conseguido una revista de gran calidad y buen contenido. Seguidamente dio la palabra la autora de la portada de este número, Beatriz Gómez, quien explicó el significado de la misma. La portada forma parte de un proyecto que realicé a finales de 2013, hasta la actualidad, y me pareció una buena idea sacarla a la luz mediante la revista. Como veis es un retrato de una mujer, no sé si lo identificáis bien, envuelta en pelo, que simboliza la idea del pensamiento individual de cada persona, y poco más. Espero sacar el proyecto en breve y que lo podáis disfrutar todos. Por último, recordar que los ejemplares de la revista podrán encontrarse en el Círculo Joven, en la biblioteca o en la calle Charco 2A, sede de la revista. SantamariaLosPalacios.com es el nuevo portal en el que la Parroquia Mayor de Santa María la Blanca ofrece a sus feligreses y a los palacios en general toda la información referida a sus servicios. Además, hace un repaso artístico e histórico de todas sus imágenes y obras disponiendo de una visita virtual por el templo y todas sus dependencias a través de fotografías de alta calidad. Ha sido un trabajo que, de manera desinteresada, han hecho un grupo de palacios para la Parroquia Mayor de Santa María la Blanca. Esta nueva página web dedicada a la Parroquia Mayor de Santa María la Blanca tiene su germen en un trabajo didáctico que el profesor Juan Mirasierra proyectó elaborar para sus alumnos. A partir de ahí surgió la idea de hacer más accesible y para el mayor número de personas toda la información que a diario se genera desde la misma parroquia. De este modo, ya podemos contar con SantamariaLosPalacios.com, un nuevo instrumento que a través de internet nos acerca tanto el día a día del templo parroquial como su historia. Esto demuestra que también la Iglesia aprovecha los beneficios que aportan las nuevas tecnologías incluso para evangelizar. Con esta vocación de un servicio a nuestro pueblo, de los palacios en general y en particular a los fieles cristianos, surgió la idea de elaborar una página web que cumpliera este servicio y esta misión de informativa, de también ofrecer un material para que los fieles que quieren preparar los sacramentos pudieran acceder con facilidad a ese material. Incluso una parte muy hermosa y que es bueno, que es de la parroquia, pero que es patrimonio de todo el pueblo, que es la parte artística histórica de la parroquia. Al tablón de anuncios y al boletín parroquial se une, por tanto, SantamariaLosPalacios.com, donde los fieles que podrán incluso dar los primeros pasos para tomar los sacramentos más importantes, como bodas y bautismos. La parte informativa, ¿no? Una persona que quiera saber sencillamente a qué hora está abierto el despacho parroquial. Pues nada más tiene que pinchar y ya sabe el horario del despacho parroquial o el horario de Cáritas. Incluso el servicio que se presta en cada uno de estos, diríamos, de estos establecimientos. También hay pues todo lo que es la documentación que tienen que saber los novios para su expediente matrimonial, el calendario de los cursillos bautismales, el calendario de los cursillos prematrimoniales. De momento, la gracia sacramental solo será posible obtenerla in situ en el templo y por las autoridades eclesiásticas. Pero esta web sí podrá llegar a cualquier lugar del mundo donde haya un palaciego que quiera consultar los temas de su parroquia. Muchas personas que estarán fuera de los palacios, que les agradará mucho poder ver y conocer de primera mano, pues, la información de su parroquia y de las actividades religiosas que se celebran en el pueblo. A fin de cuentas, la parroquia, diríamos que es la más antigua y la principal donde se celebran los eventos más importantes, ¿no? La Patrona, ahora San Sebastián, el próximo domingo, la Semana Santa, toda pasa por aquí, ¿no? La web ha sido confeccionada por un grupo de palaciegos, entre los que se encuentran Antonio D'Amigo y Juan Mirasierra, cuyo trabajo lo han ofrecido a la parroquia de manera desinteresada. El propio D'Amigo se ha encargado del diseño de la web y de realizar muchas de las fotografías que dan la posibilidad al visitante de conocer al detalle la parroquia, todas sus dependencias y cada una de las obras artísticas que se encuentran en ellas. Con la fotografía, lo que hemos pretendido es dar una visión muy exacta de cómo es nuestro templo, de tal forma que cuando se entra a ver la visita virtual nos encontramos con una página de inicio que contempla todas las dependencias y por dependencia entendemos altares, retablos, sacristías, museos, campanares, todas las dependencias del templo distribuidos de una manera exactamente igual que se encuentran en la realidad. Cuando se muestra un altar, se muestra una visión general de todo el altar, del conjunto y después se va mostrando individualmente cada una de las figuras que componen este altar. Con un grado de zoom o un grado de acercamiento tal que en una imagen que en principio la vamos al completo, pues la podemos apreciar incluso las pestañas o el color de los ojos o las cejas o los dientes, incluso hasta los desperfectos que tiene. Por su parte, Juan Mirasierra se ha dedicado a recopilar documentación y datos históricos con la ayuda también tanto de los trabajos realizados como de la colaboración aportada por los historiadores locales. Tanto a uno como a otro, así como al resto de colaboradores, haber confeccionado esta web les ha dado la posibilidad de poder conocer como pocas personas uno de los edificios históricos y religiosos más importantes de nuestra localidad, la Parroquia Mayor de Santa María la Blanca. Hay cosas que no conocía, que las he aprendido aquí, yo no sabía que existía un museo y tuve que fotografiarlo y conocerlo y también me sorprendió el grado de conservación que tienen las imágenes porque con ese grado de detalle que se puede apreciar, que se puede apreciar hasta el polvo de las imágenes que están en lugares poco accesibles para limpiar. Es decir, me sorprendió muchísimo todos esos aspectos. Conocí a la parroquia, pero no conocía exactamente todas las imágenes que hay en cada uno de las capillas. O sea, que eso ha sido otro trabajo también, averiguar cada uno de los personajes que aparecen en las pinturas también. Hemos tenido que informarnos, preguntar a un cura, preguntar a otro, informándonos de todos los detalles de la parroquia, que yo realmente no los conocía. Antes de marcharnos a publicidad, recordarles que la Hermandad de la Veracruz prepara, organiza lo que será la salida procesional de nuestro patrón San Sebastián para este próximo domingo 18 de enero. Una salida que se efectuará desde la parroquia Santa María la Blanca una vez celebrada la función solemne que comenzará a las diez y media de la mañana y será oficiada por el párroco Diego Pérez Ojeda. El recorrido será el siguiente, salida desde Santa María la Blanca, seguirá por Nuestra Señora de las Nieves, Rabadanes, Nuestra Señora del Carmen, Plaza de España, Calles Isaac Peral, Cervantes, Toledillo, Buenos Aires, San Sebastián para entrar finalmente en la capilla del barrio del Furraque que lleva su nombre. Ahora sí, nos vamos unos minutos a publicidad y regresamos con más noticias. Ya estamos aquí después de esta pausa publicitaria ahora ya con el deporte. La milla urbana de los palacios y Villafranca organizada por la Delegación Municipal de Deportes es una de las carreras populares que cuenta nuestra localidad con más aceptación entre los vecinos y con mayor número de participantes por la gran cantidad de categorías que acoge. El año pasado participaron 1.300 corredores. Como viene siendo habitual en los últimos años, la salida estará situada en la calle Juan de la Cueva, junto al pabellón Jesús Navas. En ese mismo punto estará situada la meta. La prueba dará comienzo a las 5 de la tarde y está previsto que se celebren 12 carreras con el siguiente orden. Pitufos masculino, a continuación las féminas. Prebenjamín, tanto masculino como femenino. Benjamín masculino y femenino. Alevin en las dos categorías. Lo mismo ocurrirá con los infantiles, cadetes masculino y femenino. Junior también las dos categorías y por último la absoluta masculino y femenino. Los interesados en participar pueden hacerlo hasta el 22 de enero, exceptuando los centros escolares que deberán inscribirse antes del día 19 en el propio centro correspondiente. El resto de participantes tendrán que inscribirse personalmente en la Delegación de Deportes en la Plaza de Andalucía número 6 o llamando a los teléfonos 95 581 15 73 o 95 581 0600. La retirada de dorsales se hará en la citada Delegación de Deportes hasta un día antes de la prueba o el mismo 24 de enero en la línea de salida de la carrera en horario de tres y media a cuatro y media de la tarde, exceptuando los centros escolares que los recogerá el profesor correspondiente. En cuanto a los premios, habrá trofeos y camisetas para los tres primeros clasificados de cada categoría. Además de premios en metálico de 150, 130 y 120 euros para los tres primeros clubes con mayor número de participantes inscritos y que lleguen a la línea de meta. Lo mismo ocurrirá para los tres primeros centros escolares de la localidad, que aporten mayor número de participantes y que alcancen la meta. Se llevarán 150, 130 y 120 euros respectivamente en material deportivo. Hablamos ahora de fútbol sala. No ha gustado nada a los componentes del multiesport palaciego la hora que ha fijado el colegio Claret para el partido del próximo domingo, que será a las 10 de la mañana. Estos equipos también se enfrentarán en categoría juvenil, pero será el sábado a las 5 de la tarde. Los jugadores del club deportivo multiesport fútbol sala palaciego tendrán que madrugar este domingo para disputar el encuentro en Sevilla. Los responsables del club palaciego piensa que es una estrategia de los claretianos para ver si pueden sorprender a los del multiesport. En cuanto a la actividad puramente deportiva, el equipo palaciego tiene a toda la plantilla disponible para este encuentro y se confía en lograr la victoria a pesar del madrugón. El colegio Claret fútbol sala tiene 12 puntos, 30 tienen los palacigos que no deberían tener demasiados problemas para ganar. Estos mismos equipos se enfrentarán el sábado a las 5 de la tarde en categoría juvenil. En esta ocasión el colegio Claret es favorito para la victoria, pues son líderes del grupo con 24 puntos. Los palacigos tienen 20, aunque no pasan por su mejor momento. El sábado a las 12 de la mañana, también en Sevilla, se enfrentarán los cadetes del club deportivo La Ilusión y el multiesport. Los palacigos no deben tener problemas para ganar, su rival solo ha zonado un punto. Medio hora más tarde se jugará el encuentro de categoría infantil entre los colonos y el multiesport. En este caso los infantiles palacigos que solo suman 3 puntos lo van a tener muy complicado para puntuar. La agrupación deportiva Mosqueo y empezamos ya con la jornada futbolística para los equipos palacigos. Como decimos, la agrupación deportiva Mosqueo jugará de nuevo este domingo en el municipal Marismas. A la hora de costumbre, 12 y cuarto de la mañana recibe a la Unión Deportiva Tomares. A las 5 de la tarde, los palacios club de fútbol también el domingo jugará en terreno del Saltera, segundo clasificado. En cambio, la liara Balompié tiene en teoría un partido más fácil. Los verdiblancos se enfrentarán el domingo a las 11 y media de la mañana en Guillena, penúltimo clasificado. El Maribáñez jugará mañana sábado a las 12 en Pinzón. Tras la victoria ante el Puebla Club de Fútbol, el Mosqueo quiere repetir la hazaña frente a otro equipo aspirante al ascenso, la Unión Deportiva Tomares. Los palacigos con una plantilla muy corta van perdiendo progresivamente jugadores. Según Manolo Corona, entrenador del Mosqueo, Pepe Troya no podrá jugar más esta temporada al no recuperarse de su lección. Otro jugador que abandona la disciplina del club, en este caso por motivos laborales, es Sergio Bernal. Para este domingo no estará el Defensa Boti, sancionado con un partido por acumulación de tarjetas. Guardiola vuelve tras recuperarse de su lección. Los palacios club de fútbol, con las únicas bajas de Pepe e Israel, ambos leccionados, tiene un partido realmente complicado este domingo a las 5 de la tarde. Los palacigos recuperan a Chupe y Quique, ambos han cumplido un partido de sanción. Visitarán al segundo clasificado, el Saltera, un equipo que aún no sabe lo que es perder en su pequeño terreno de juego. Muy bien, tendrá que hacer las cosas a los palacios y muy mal el Saltera para que la victoria caiga del lado palaciego. A las 11 y media de la mañana se disputará el partido entre el Guillén Club de Fútbol y la Liera Balompié. Sergio Moguer no podrá contar para este encuentro con uno de sus mejores jugadores, Manuel Coto. En cambio, el resto de la plantilla estará disponible para buscar la victoria ante un equipo que aún no está bien clasificado, pero que se ha reforzado para intentar lograr la permanencia. El partido de cuarta andaluza entre el Club Deportivo Pinzón y el Atlético Maribáñez se va a disputar mañana sábado a las 12 de la mañana en terreno de la pedanía otrerana. Los palacios tratarán de lograr la victoria ante su rival comarcal. Pues suerte a todos los equipos de nuestra localidad. Los resultados, ya saben, en la edición informativa del lunes. Dejamos el deporte. Nos centramos ahora en la previsión meteorológica para el fin de semana. Para mañana habrá cielos poco nubosos, salvo nubosidad de retención en las sierras por la mañana. Aumento de nubes medias y altas por la tarde hasta quedar cielos nubosos al final del día. Temperaturas sin cambios, con mínimas localmente en descenso y heladas débiles en las sierras. Vientos de componente norte o noroeste flujos. Para el domingo tendremos cielos muy nubosos que dejarán lluvias persistentes durante toda la jornada. Temperaturas mínimas en ascenso llegarán a 7 grados y máximas que se mantienen en 12. El lunes amanecerá con cielos poco nubosos con tendencia a despejarse conforme avance la jornada. Temperaturas en descenso más acuciado en las mínimas. Con el tiempo despedimos la presente edición informativa. Que pasen muy buenas noches, feliz fin de semana y hasta el lunes.